Como no hay quejas, no me ha dicho nada. ¿Tiene nos escucha? Supongo que se está escuchando. Ahora sí, empezamos. Ya vamos a la tercera clase de farmacología, de asesoría de la farmacología. En este caso vamos a hablar sobre el sistema nervioso autónomo. Yo les voy a hablar sobre el sistema simpático. Alessandra les va a hablar sobre el sistema parasimpático. Vamos a dividir un poco primero lo general sobre el sistema nervioso en general. Ya se está grabando bien, ¿ok? Chicos, como siempre, si tienen dudas, prendan su micro, levanten la mano. Yo les voy a escuchar. Si quieren que repita de nuevo, porque hable muy rápido o no me captaron bien, traten de preguntarlo en la misma clase. Tratemos de terminarlo lo más antes posible porque ya desde esta clase van a ser dos temas siempre. Así que se va a alargar. Tratemos de que no se alargue, ¿no? Para que ustedes puedan dormir temprano. Ya. Introducción sobre el sistema nervioso. Acuérdense, o recordemos, sobre fisiología, sobre anatomía, que el sistema nervioso se divide en dos partes. El sistema nervioso central, que viene a ser el cerebro, la médula, ¿no? Lo principal, lo que van, lo que dan las señales, lo que dan las órdenes. Y el sistema nervioso peripérico. Esto va a estar dado por el sistema nervioso autónomo, que es lo que no controlamos con nuestra conciencia. Y el sistema nervioso somático, ¿no? Que sí controlamos, o sea, cuando queremos mover las manos, cuando queremos caminar, se mueven nuestros músculos, ¿no? Este va a estar, los músculos van a estar enervados por el sistema nervioso somático. Vamos a hablar hoy de los fármacos que van a hacer efecto en este sistema nervioso autónomo, que no podemos controlarlo. Están divididos en dos, simpático y parasimpático, ¿ok? Acá lo que quiero que recuerden es que también se le pueden llamar sistema toracolumbar, debido a que vemos la esquemita acá de la médula del sistema nervioso central. El sistema simpático va a salir de la médula torácica y de la médula lumbar, los nervios, ¿no? Van a salir de estos lados, por eso le llamamos toracolumbar. Y al parasimpático lo llamamos cráneo sacral, porque sale del cráneo, ¿no? El sistema parasimpático tiene algunos pares craneales también, como el nasofaringeo, etcétera, grosofaringeo, perdón. Y sale del sacro también, sus nervios. Por eso es que le llamamos también sistema cráneo sacral, ¿ok? Acuérdense también los neurotransmisores que se van a usar en cada uno de los sistemas. El sistema simpático vamos a usar las catecolaminas, más que nada la noradrenalina. Y en el sistema parasimpático se va a usar la acetilcolina. Nunca se olviden de eso, traten de diferenciar, ¿no? Bueno, vamos a ahorita primero mencionar la diferencia de estos dos sistemas, ¿ok? Simpático y parasimpático. Para que ustedes van a comprender, para que le ayude a comprender cómo actúan los fármacos que van a exacerbar este sistema o van a exacerbar el otro sistema, ¿ok? Son diferentes fármacos. Y ya lo hemos mencionado, los receptores de las catecolaminas, ¿cómo se llamaban los receptores de las catecolaminas? ¿Se acuerdan, chicos, de la clase pasada? ¿Alguien quiere participar para que se puedan ganar la desgrabada de hoy? Creo que no les mandé la desgrabada de la semana pasada. Los chicos que participaron. Me avisan, chicos, me tienen que avisar. Yo me olvido. ¿Cómo se llamaban los receptores de las catecolaminas? De la noradrenalina, de la adrenalina. ¿Y qué tipo de receptores eran? Tienen que acordarse de esto siempre, chicos. Bueno, como hay que ir avanzando, estos van a ser los receptores adrenérgicos. ¿Se acuerdan? Había cinco tipos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí o no, chicos? Y eran receptores tipo metabotrópicos. ¿Se acuerdan? Los que estaban acoplados a proteína G. Todos estos puntos son básicos. Básicos que tienen que ya estar familiarizándose ahorita. ¿Ya? Y los receptores de las catecolinas, si lo mencionamos varias veces, los chicos nos han participado diciendo que eran los receptores nicotínicos. Siendo los receptores nicotínicos. Y hay otros que van a estar en ese sistema nervioso, que es el receptor muscarínico. ¿Ok? Dos tipos de receptores en el caso del parasimpático. Uno es ionotrópico. Y el muscarínico va a ser un receptor tipo metabotrópico. ¿Ya? Ya, ahora sí, nos pasamos a este esquemita del sistema nervioso en general. Hemos dicho que está dividido en sistemas nerviosos central y sistema nervioso periférico. Está dado por el sistema nervioso autónomo, que son estos los de arriba. Y el sistema nervioso somático, ¿no? Que está dado por una neurona motora, solo una. En cambio, los demás sistemas, vamos a ver que tienen dos neuronas, ¿ok? Está dado por dos neuronas. Uno que llega hasta el ganglio y el otro que es después del ganglio. Al que llega el ganglio, el que está antes del ganglio, como el nombre lo dice, se le llama nervio preganglionar. ¿Ok? La neurona preganglionar. Y el que está después del nervio, después del ganglio, va a ser postganglionar, ¿no? La neurona postganglionar y punto. Ya, y el neurotransmisor que les estaba diciendo del sistema parasimpático, que va a hacer conexión con el órgano efector, ¿no? Sea corazón, sea músculo liso, etcétera. Va a ser la acetilcolina. Acuérdense, ACH es acetilcolina. En el sistema simpático, van a estar efectuando los neurotransmisores noradrenalina, ¿no? La noradrenalina más que nada. ¿Ok? Entre los ganglios, acuérdense, todo va a ser con acetilcolina y su receptor nicotínico. ¿Ok? Porque NN es el receptor nicotínico. Ya, sí, chicos, acá la diferencia entre sistema parasimpático y simpático. También pueden diferenciar esquemáticamente. Se puede entender en la memoria así fotográfica que los nervios preganglionares de los parasimpáticos es más larga a comparación de los nervios preganglionares del sistema simpático. ¿Sí o no? O sea, podemos ver cuál es más largo. Y los nervios postganglionares son más cortitos en el parasimpático que los preganglionares, ¿no? Hagan de diferencia esto. O sea, que los ganglios van a estar mucho más cerca al órgano efector en el caso del parasimpático. Y los ganglios entre los nervios van a estar mucho más cerca a la médula en el caso del sistema simpático. ¿Ok? Acá hay una excepción. Les dije que en el sistema simpático el neurotransmisor va a ser noradrenalina con sus receptores metabotrópicos alfabeta, adrenérgicos, ¿no? En el órgano efector. Pero en las glándulas sudoríparas acá sí va a ser una diferencia que tal vez le pregunten por ahí, ¿no? En su seminario, en su laboratorio. Vamos a tener los receptores muscarínicos y vamos a tener a su neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿ok? En el único sitio, en la glándula sudorípara y en el músculo piroelector, ¿ok? Por favor, solo en este sitio. Pero que está innervado por el sistema simpático. O sea, el sistema simpático lo controla y es el único sitio donde vamos a usar el receptor muscarínico con su acetilcolina, ¿ok? Solo en los sudores. Solo cuando hablamos de sudores. Ya. Ok. Ahora sí, más diferencias en el punto de la función de cada uno, ¿no? Ya hemos visto lo básico que en el neurotransmisor se usa, los receptores, esquemáticamente, ¿no? Cómo está dado el sistema parasimpático y simpático. Ahora la función de cada uno que nos da a nuestro organismo. O sea, cuando se activa el sistema simpático, ¿qué ocurre? Cuando se activa el sistema parasimpático, ¿qué ocurre? Vamos a ver acá la diferencia entre estos dos. El sistema simpático, el nombre, tiene otro nombre que es sistema de escape o de pelea. En la teoría también le van a poner lo mismo. ¿Ok? Cuando estás más activo, se activa el sistema simpático. Tú no lo controlas. O sea, tú, todos estos sistemas que se mueven tus órganos, no lo controlas. Simplemente el sistema simpático se activa. ¿Y qué ocurre? En la pupila, vamos a acercarlo. En la pupila, se va a dilatar la pupila. Vamos a tener más campo visual. ¿Por qué? Porque necesitamos escaparnos y necesitamos ver en dónde escaparnos. O sea, si traten de razonar, de juntar las ideas, ¿no? Y no solo aprenderse, no solo memorizárselo, sino comprender qué ocurre. En el sistema de escape o pelea, lo que ocurre es acelerarse el pulso cardíaco. ¿Ok? Se acelera el pulso cardíaco. ¿Por qué? Porque necesitamos más suministro de sangre a todo nuestro cuerpo. Más suministro de glucosa, más suministro de oxígeno a todo nuestro cuerpo. Porque necesitamos más energía cuando se activa este sistema que es más activo. ¿Qué ocurre acá? En los bronquios, se van a relajar los bronquios. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Es muy importante, chicos, que se tengan en cuenta cada uno. O sea, qué pasa en cada órgano cuando se activa tal sistema. El sistema simpático relaja los bronquios. ¿Por qué? Porque necesita ampliar el diámetro de los bronquios. Decía así que haya más paso del oxígeno, ¿no? Nos suministra más oxígeno el sistema simpático porque necesitamos más oxígeno para pelear, para el escape, etc. Para correr, por ejemplo. En el caso que ocurre acá, ya, eso es lo importante, ¿no? El bronquio y el corazón. Y por lo contrario, el sistema digestivo, ¿no? La salivación se inhibe. La actividad digestiva se inhibe en el hígado, en los intestinos. Todo se va a inhibir. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se activa el sistema simpático, vamos a estar más tensos, más activos, más ganas de pelear. No podemos orinar, no vamos a estar defecando en ese momento. Y es por eso que la vejiga se relaja y es por eso que no se va a salir la orina. Y el recto se contrae, o sea, se pone duro para que no salgan las heces. ¿Ok? El sistema digestivo va a estar totalmente inactivo. Hay otra función importante del sistema simpático que es activar la glándula suprarrenada en el riñón y secretarnos adrenalina, no la adrenalina, ¿no? Que son las catecolaminas del sistema simpático, ¿se acuerdan? Ok. El otro sistema que nos va a hablar Alessandra. El sistema parasimpático lo llamamos sistema de descanso o sistema de digestión. Es cuando estamos más relajados, ahora sí podemos comer, no vamos a estar activos, no vamos a estar tranquilos, ¿ok? El sistema parasimpático. Sí o no, vamos a estar comidos. Se activa todo el sistema digestivo. Y en pocas palabras, van a hacer todo lo contrario que el sistema simpático, ¿ok? ¿Qué ocurre? El gasto cardíaco disminuye, reduce los latidos cardíacos, el pulso cardíaco disminuye, la pupila se contrae, ya no vamos a necesitar más campo visor, se va a contraer la pupila, los bronquios se van a contraer, va a disminuir el diámetro de los bronquios, no vamos a necesitar tanto oxígeno. ¿Y qué ocurre? Activación del sistema digestivo. Ahora sí podemos comer. Se estimula la salivación para la digestión, obviamente. Se activa el estómago, va a haber motilidad intestinal. En el hígado, en la vesícula, vamos a secretar bilis. Y acá, cuando nos relajamos, ¿sí o no? Cuando nos sentamos, imagínense, nos sentamos en el baño, nos relajamos, sale la orina, ¿sí o no? En este caso, cuando nos relajamos, cuando se activa el sistema parasimpático, se contrae la vejiga para salir la orina. Y en el recto se va a relajar para que pueda salir la estética, ¿ok? Se activa todo el sistema digestivo en el parasimpático. Y en el sistema simpático, no va a activarse el sistema digestivo, más bien va a activarse el sistema de pelea, de acción. El pulso cardíaco se activa, los bronquios se relajan, va a haber más oxígeno, etc. ¿Ok? Y los fármacos, los fármacos que les voy a mencionar poco a poco en esta clase, van a hacer eso. Cuando le decimos que son agonistas del sistema simpático, van a activar todos estos sistemas, ¿no? Y cuando les decimos que son agonistas del sistema parasimpático, van a activar el sistema parasimpático, o van a exacerbar este sistema. Y cuando decimos antagonistas, como el nombre lo dice, lo va a desactivar el sistema simpático. Y cuando decimos antagonistas del sistema parasimpático, pues va a inactivar este sistema. Súper fácil. Ahora sí, hemos mencionado, ¿no? Lo básico, lo básico que se tiene que tener siempre en claro y no memorizarse todo. O se trata de razonar y relacional, relacionar. Bueno, eso. Los sistemas. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso simpático. Creo que no es necesario. Ya. Primero, ¿no? Acá tenemos un nervio, el espacio sináptico, y la posneurona, ¿no? ¿Cómo se le dice? La neurona posináptica, ¿sí o no? Que va a ser, que tiene sus receptores. Viene, se activa este nervio, se va a generar la, primero la tirosina, se va a convertir en dopa, se convierte en dopamina. Los neurotransmisores se van a generar dentro de la vesícula, ¿no? Acá está la adrenalina, la adrenalina. Van a empezar a acumularse dentro de las vesículas. ¿Ok? Siempre van a haber un montón de vesículas que acumulan los neurotransmisores dentro del nervio. Estas vesículas, por acción del calcio, así, ¿no? Acá tenemos el canal de calcio. Cuando aumenta el calcio dentro de las células del nervio, de la neurona, se va a ir hacia afuera y va a hacer exocitosis. ¿Ok? Y vamos a liberar los neurotransmisores. Este es el mecanismo del sistema nervioso simpático. Ya, vamos a hablar de simpático. Estos neurotransmisores van a tener dos opciones, o varias opciones. Primero es el normal, que es unirse al receptor adrenérgico, ¿no? En este caso puede ser alfa, beta, los neurotransmisores de la adrenalina. Cuando ya hay demasiado, demasiado la adrenalina ya que es en exceso, hay otros sistemas para poder reabsorberlo. Acá tenemos receptores que reabsorben la adrenalina, que ya no se usa, y otra vez ingresa a las vesículas para que, para el siguiente excitación, otra vez salgan la adrenalina. También tenemos los receptores alfa-2-adrenérgicos, se acuerdan, ¿no? Que estaba en la neurona preganglional, presináptica, ¿no? En la neurona presináptica para que lo recapte y otra vez meta a la neurona. Tenemos estos COMT, CO-O-M-T, que son los catecol-o-metil-transferasas. Estas enzimas se unen también a la neurona adrenalina para poder degradarlos, ¿ok? Estos COMT, ¿cómo le decimos? COMT. Las catecol-o-metil-transferasas, estas enzimas van a degradar a la neurona adrenalina. Para que ya no haya mucha neurona adrenalina en este espacio, ¿no? Y el nervio que esté en este lado, este tranque, o sea, para que no lo exciten más. ¿No? Acuérdense de la COMT. También acuérdense de la alfa-2, receptor alfa-2 que hemos hablado en la clase pasada. Acuérdense de la MAO. Esta enzima también, su otra enzima. Dios, qué bulla. Un ratito, ¿ya? ¿Qué bulla? Sí, es que acá está cerca de un hospital, el hospital militar. Y pasa bastante ambulancia. Bueno, la MAO, esta enzima que es monoaminoxidasa. La monoaminoxidasa es una enzima que está dentro de la neurona, esperando que haya demasiada neurona adrenalina para poder degradarlo. Está solo de grada a las neurona adrenalina o los neurotransmisores que están fuera del nervo, fuera de la vesícula, ¿ok? Los que están dentro de la vesícula son los que van a ser usados en esta ocasión o en la próxima excitación. En cambio, los que están fuera de la vesícula van a ser todos degradados por la MAO, ¿ok? Para disminuir la cantidad de neurona adrenalina, para controlar la cantidad. La MAO y la COMT van a controlar la cantidad de neurotransmisores que pueden haber en este espacio, para que ya no haya más excitación, ¿ok? Acuérdense de estas dos enzimas muy, muy, muy importantes. La alfa-2 también. Y obviamente que hay fármacos que inhiben a cada uno de estas enzimas. La COMT, la MAO, puede inhibir al alfa-2, etc. También hay otro que inhiben a estos receptores que recaptan, ¿no? Que recapturan la adrenalina para poder reservarlo en la vesícula. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? Ya bueno. La cocaína, ustedes ya han escuchado, ¿no? La cocaína, que es una... Otro, otra droga. La imipramina también es otra droga que estos van a inhibir a este receptor que recaptará la adrenalina, ¿no? Y así aumentar la cantidad de noradrenalina que puede haber en este espacio presináptico. No, en ese espacio sináptico. ¿Y qué ocurre cuando hay demasiada adrenalina? Se activa más el nervio, ¿no? Aumenta la activación del nervio. Pues estos fármacos lo que van a hacer es aumentar más el sistema simpático. Inhibiendo a la recaptación de la adrenalina. Hay otros fármacos como la reserpina. En este caso, lo que va a hacer es actuar directamente en la vesícula que está dentro del nervio. Y lo que hace es aumentar también el sistema simpático. Actúa en estas vesículas y también disminuye la recaptación de la noradrenalina y aumenta la cantidad de noradrenalina que está en este neurono. También exacerba el sistema simpático en otro mecanismo. Ahora, el alfa 2 que también quiero que se lo aprendan bien, bien, bien. Y no se confundan, ¿no? Es el único receptor adrenérgico que no está en la parte de receptoración. No está en la neurona posináptica o en el músculo, sino está en la neurona presináptica. Acá está, ¿no? ¿Dónde está acá? Allá, está acá. Ya. Esto nos vamos a acercar. Esta es una imagen de su teoría, ¿no? Para que lo comprendan bien porque tipo, te ponen esta imagen y tú no entiendes qué pasa. Bueno, yo no entendía qué pasaba hasta que lo leí bien. Bien, el mecanismo mediante cuál es el receptor alfa 2 presináptico produce sus efectos en la neurona sináptica preganglional, ¿ok? Este es el título. El receptor alfa 2 adrenérgico se encuentra acá. Y lo que ocurre es lo primero, ¿no? Que va a haber excitación de esta neurona y esa neurona va a liberar bastantes neurotransmisores como la noradrenalina. Esta noradrenalina se puede unir al receptor que está en el nervio posináptico. Se puede unir a la COMT para ser degradados cuando ya hay demasiado. Y como ya dije, ¿no? Cuando hay demasiado, hay muchos mecanismos para reabsorber la noradrenalina. Como en el caso del receptor alfa 2. Este receptor alfa 2 está unido a una proteína G que es inhibidor de la adenideciclasa. Acá vamos a tener la proteína GI de inhibición. Teníamos proteína GS, proteína GQ y proteína GI, en este caso de inhibición de la adenideciclasa. La adenideciclasa se inhibe. Vamos a tener menos ANP cíclico, que era nuestro segundo mensajero. Le hemos visto bastante en bioquímica este segundo mensajero. Y va a disminuir la cantidad de proteína G que nazas A. Cuando disminuye la cantidad de proteína G que nazas A, disminuye la cantidad de calcio. Y el calcio era el que nos llevaba, ¿no? Estas vesículas llenas de noradrenalina para liberarnos. O sea que ocurre toda esta cascada para inhibir la liberación de noradrenalina por este nervio. ¿Ok? Gracias al receptor adenérgico alfa 2. ¿Ok? De esta forma inhibe, ¿no? De esta forma hace efecto a esta neurona presináptica, el receptor alfa 2. Y en general nos hace, ¿qué nos hace? Inhibición de la liberación de noradrenalina, que ya hemos dicho. Inhibición de la liberación de acetilcolina también. O sea, no solo de la noradrenalina. Inhibición de la liberación de serotonina. Y en general en el sistema nervioso central baja la presión arterial y nos controla las arritmias. ¿Ok? En el sistema, ya. Ahora vamos a hablar sobre los simpaticomiméticos. ¿Ok? Fármacos agonistas del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Le podemos llamar agonistas del sistema nervioso simpático. Simpaticomiméticos. Fármacos adrenérgicos. Tienen muchos nombres. Todos estos nombres vienen porque van a tener similar forma a estas catecolaminas. Que es los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo simpático. ¿Sí o no? Tenemos la noradrenalina que ya le hemos mencionado varias veces. La adrenalina. La dopamina. Esa dopamina más que nada va a estar haciendo efecto en el sistema nervioso central. Pues no lo vamos a hablar mucho. Pero sí está también en el periférico un poco. La dopamina va a ser liberada por el hipotálamo. Acuérdense. La noradrenalina y la adrenalina pueden ser liberadas por los nervios, por las terminaciones nerviosas. O por la glándula supradrenal. ¿Ok? Acuérdense. Simpaticomiméticos se parecen mucho a estas catecolaminas. Y por lo tanto hacen o exacerban el sistema nervioso simpático. ¿Ok? Agonistas del sistema nervioso simpático. Fármacos adrenérgicos. Pueden ser de mil formas. Ok. Selectividad a los receptores de los fármacos. ¿Ok? Selectividad. O sea, si se une a un receptor en específico o se une a varios receptores. Tenemos los fármacos no selectivos que se parecen a la adrenalina, noradrenalina, dopamina, isoprenalina. Estos fármacos van a ser fármacos no selectivos. ¿Por qué? Porque se pueden unir a muchos de los receptores adrenérgicos. O sea, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y estos van a tener selectividad entre ellos. ¿Ok? Por ejemplo, la adrenalina va a ser mucho más selectiva. O sea, se une mucho más fuerte a la alfa 1 a comparación de la noradrenalina. ¿Ok? Y así van a ir de uno a uno. La dopamina es menor y la isoprenalina peor todavía. No es el menor selectivo al alfa 1. Pero acá podemos ver que la isoprenalina es mucho más selectiva al beta 1 que la adrenalina, que la noradrenalina. ¿Ok? Ya. Sí. No hay preguntas, ¿no? Los fármacos selectivos solo se van a unir a estos receptores. Por ejemplo, la fenilefrina, la metoxamina, son fármacos que se van a unir solo al receptor alfa 1. ¿Ok? Solo al alfona. Es selectivo de ese receptor. La cronidina, la guanabens, van a ser selectivos para alfa 2. La denopamina, la dobutamina, van a ser fármacos selectivos del beta 1. Salbutamol y litodorina van a ser selectivos del beta 2. ¿Ok? Hasta acá, claro, chicos. Preguntas, dudas, quejas. ¿El ISP que es la Tania? ¿Qué? ¿El ISP que era? Perdón, sí. Había dicho isoprenalina, pero no. En este caso es isoprotenerol. ¿Ok? Isoprotenerol, chicos. No sé, perdón, me equivoqué. Gracias. Ya, isoprotenerol, ¿sí? La ISP. Son fármacos sintéticos de catecolamina. O sea, son casi iguales, pero que lo hicimos los humanos. La dobutamina y el isoprotenerol. No, pero me confundo estos dos. Isoprotenerol, ¿no? Sí, isoprotenerol. Son fármacos sintéticos de las catecolaminas. Y los demás que vemos acá, ¿no? A, D, adrenalina. N, A, noradrenalina. Y D, A, dopamina. Estas van a ser las catecolaminas. ¿Ok? Ok. Siguiente. Gracias por tu pregunta, Miguel. Excelente participación. Como siempre, agradecida a las participaciones. Ya. Ahora sí. Acuérdense otra vez de estas imágenes que les he mencionado varias veces. Bueno, la clase pasada. De que hay muchos receptores en el caso de los receptores adrenérgicos. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Y dependiendo que es el fármaco, en qué receptor se une el fármaco, depende la acción que nos da el fármaco, ¿sí o no? Por ejemplo, si en el caso de alfa 1, si el fármaco se une al alfa 1, ¿qué ocurre? En el vaso va a haber vasoconstricción. En la pupila va a haber dilatación de la pupila. En el músculo piroelectro ocurre erección del vello, ¿sí o no? O sea, ocurre todo la exacerbación del sistema simpático. ¿Se acuerdan que dilataba la pupila para aumentarnos el campo visual? Nos hacía vasoconstricción y esto nos aumenta la presión arterial, nos aumenta la fuerza que pasa en la sangre por nuestro cuerpo. ¿Qué más? Nos aumenta la glucogénolisis. Glucogénolisis, glucogénolisis, ¿se acuerdan chicos? Es el sistema que tiene el hígado para proporcionarnos bastante glucosa. Que es lo que vamos a necesitar cuando necesitamos energía. Si no, la glucosa es necesaria para cuando queremos más energía. En este caso, la alfa 1, acuérdense, van a estar unidos a la proteína. Ya, es que ni yo me escucho cuando hablo, cuando pasan las ambulancias. Ya, la GQ, no están unidos a la proteína G tipo Q, ¿ok? Las que usaban como segundos mensajeros al inositol trifosfato y al diacilglicerol, ¿ok? Estos químicos. Siguiente, en el caso del alfa 2, acuérdense, está en la neurona presináptica. O sea, está arribita, ¿no? En la neurona antes del espacio presináptico. En las terminaciones nerviosas, inhibe la nivelación de muchos neurotransmisores. Ya lo hemos hablado en la diapositiva anterior. Está unido a la proteína G, ¿no? Tipo I, que es de inhibición del AMP cíclico, ¿no? Su amplificador base, el AMP cíclico. En el caso de los betas, ¿no? El beta 1, habíamos hablado que es muy selectivo del corazón. Es el que está más en el corazón. Cuando se une acá un fármaco agonista del sistema simpático, va a ser, aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. ¿No se acuerdan los nombres? Cronotropismo positivo e inotropismo positivo. Estas van a estar unidas a la proteína G, S, que aumenta la cantidad de AMP cíclico, ¿no? Acá nos vamos a amplificar. Siguiente. Un ratito. En el caso del beta 2, también va a estar unido a la proteína G, S, y también va a aumentar el AMP cíclico. Pero en este caso, cuando se une al vaso, va a ser vasodilatación. El beta 3, no lo vamos a mencionar mucho, pero también parece que está unido a la proteína G, S. ¿Ok? Siguiente. Ah, ya. Había una pregunta de la reserpina. Sí, chicos. A ver, acá dice que la reserpina, vamos a volver un ratito para responder esta pregunta de una compañera. La reserpina lo que hace es actuar en las vesículas disminuyendo la cantidad de neurotransmisores. Así que en lugar de activar el sistema simpático, nos va a deprimir el sistema simpático. ¿Ok? Nos deprime la reserva de la serotonina, de la noreprinofrina, o sea, noreprinofrina, del cerebro y en otros tejidos. Y reduce la recaptación de catecolaminas por terminales nerviosos. Sí, o sea, nos deprime más que nada el sistema simpático. ¿Ok? Perdón, chicos. Creo que me equivoqué. Díjelo al revés. Entonces, la reserpina va a deprimir el sistema simpático actuando directamente en las vesículas. Me disculpo. Todos tenemos errores. ¿Sí o no, chicos? Jeje. No se molesten. Ya. Ahora sí, vamos a empezar con los nombres específicos de cada uno de los fármacos. Ya. Vamos a ir uno por uno. Primero, en el esquema general, dentro de los agonistas adrenérgicos o también llamados simpático-miméticos, no todos los fármacos que van a exacerbar van a aumentar el sistema simpático de nuestro cuerpo cuando lo tomemos. Vamos a tener los que tienen acción directa, o sea, los que acción directa le llamamos a los fármacos que directamente se unen a los receptores adrenérgicos, o sea, los que se parecen a las catecolaminas, no tienen casi la misma forma, o los químicos, los farmacéuticos hicieron para que se parezcan mucho a las catecolaminas y se unan a estos receptores. Los que hacen acción indirecta, no, acá se equivocaron. Los que hacen acción indirecta son estos, también se dividen en varios tipos. No se van a unir directamente al receptor, pero como la cocaína, ¿se acuerdan? Inhibía la recaptación de la noradrenalina y es por eso que aumentaba la cantidad de noradrenalina disponible para el organismo, para el nervio. Y se excitaba más el nervio simpático, ¿ok? Y así nos hacía acción simpático-miméticos, ¿no? Aumentaba la acción del sistema simpático. Y todos estos, los que hacen acción directa, en pocas palabras, hacen aumentar la catecolamina disponible para el organismo, para el nervio, para excitar más el sistema simpático, ¿ok? Y el que hace acción mixta, que es el único, la efedrina que nos menciona esta imagencita, se va a unir también a los receptores, pero también van a tener una acción indirecta, o sea, van a tener su acción mixta. Ok, vamos a ir por acá. Y la acción directa se van a dividir en dos tipos, los selectivos y los no selectivos. Ya les dije, ¿no? Los selectivos son los que solo se unen a estos receptores, a cada uno de estos receptores. Y los no selectivos tienen varios receptores para poder unirse. Acuérdense, la fenilefrina. Esta fenilefrina puede que lo hayan escuchado en alguna parte, si ven el panador antigripal. Cuando lo compren, van a tener fenilefrina, van a tener paracetamol, van a tener clopenamina. Van a tener todos estos productos dentro de antigripal. Nos ayuda para la descongestión, la alfa 1, ¿ok? Se une a la alfa 1, es selectivo, o sea, no se une a los demás receptores, solo se une a alfa 1. La cronidina, otro fármaco que se une solo a la alfa 1, lo podemos usar para fármacos antihipertensivos. Ya lo vamos a mencionar poco a poco. La dobutamina, un fármaco sintético de catecolamina que se parece a la dopamina, se une al beta 1. La terbutalina se va a unir al beta 2, ¿ok? Dentro de los no selectivos, acá tenemos a la oximetasolina. Se une, se usa también para la descongestión nasal. Esta sí no va a ser selectivo, o sea, se va a unir a dos tipos de receptores adrenérgicos. Se une al alfa 1 y al alfa 2. El isoprotenerol, que ya lo hemos mencionado, isoproterenol, se va a unir al B1 y al beta 2, ¿ok? Beta 1 y beta 2. Epinefrina, o sea, la adrenalina, se va a unir a todos los receptores adrenérgicos, ¿no? Y nos hace una acción media mixta. Noreprina fina, la noradrenalina, se une todos menos la beta 2, ¿ok? Todos menos beta 2. Ok, por acá vemos de los que hacen acción indirecta. Los liberadores, como la anfetamina y la tiramina, estas nos va a aumentar la cantidad de noradrenalina. Ya lo dije, ¿no? Aumenta la cantidad de noradrenalina, nos libera más, inhibe la recaptación. Esto hacen los liberadores, en pocas palabras. La cocaína también inhibe la recaptación del fármaco y es así que aumenta la noradrenalina disponible. Inhibidores de la MAO, ¿se acuerdan? Los inhibidores de la MAO tenemos a la selegina. Esto sí se puede ir aprendiendo. Tal vez le pregunten el parcial, por si acaso. Inhibidores de la MAO, ¿qué hacen? ¿Qué hacía la MAO? ¿Se acuerdan, chicos? Habían notado porque dije que era muy importante que se aprendan sobre la monoaminoxirasa. ¿Alguien quiere participar? Si no, lo vuelvo a repetir. ¿Qué hacía la MAO? ¿Te grada el fármaco en la neurona presináptica? Otra vez. No te escuché bien. ¿Te grada el fármaco en la neurona presináptica? Casi, casi. En la neurona presináptica. Pero muy bien, Miguel. Te damos tu punto. Degrada. Muy bien, Sebastián. También sí. O sea, en pocas palabras, degrada. Y degrada el fármaco. Para que ya no haya un fármaco excesivo. Para que ya no haya mucha noradrenalina en el espacio sináptico. Y esta MAO se encontraba abajito. En la neurona posináptica. El que se encuentra en la presináptica. O sea, en la neurona de arriba. Es la alfa 2. ¿No? Esta alfa 2. En la... Perdón. Sí tenía razón. Miguel. No. Aaron. 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 Sí tiene razón. Está en la neurona presináptica. No sé qué me pasa. Tengo sueño seguro. En la neurona presináptica. Estaba dentro de la neurona. Muy bien, Aaron. Excelente. Estaba dentro de la neurona presináptica. Y degradaba a los fármacos. O a la noradrenalina. Que estaba fuera de la vesícula. ¿Sí o no? La MAO. Me estaba confundiendo con la COMT. La catecolometiltransferasa. Que esta sí está en la neurona posináptica. Y degradaba a los fármacos. Que llegaban a este receptor. ¿Sí o no? Los inhibidores de estas enzimas. Hacen una acción adrenérgica. Nos activan más el sistema simpático. Porque disminuye el sistema. No. Inhibe el sistema de degradación de la neurona adrenalina. O sea que va a haber más neurona adrenalina. Disponible para el organismo. Disculpen chicos. Otra vez me he dicho. La tercera. RIP. Trajeta roja. Ya. Eso sería todo. Traten de acordarse. Este tipo de mecanismo. Que tienen los fármacos. De inhibir a estas enzimas. La MAO. Y la COMT. Muy bien Aaron. Tienes dos puntos. Me olvidé de la degrada de la semana pasada. Porque también creo que has participado. Me pides. ¿Ya? Sí. Listo. Porque me olvido. Ya. Ahora sí. Empezamos con poco a poco. De cada uno de estos fármacos que hemos mencionado. Los fármacos adrenérgicos no selectivos. O sea que se unen a varios receptores. Tenemos a la adrenalina. ¿No? Este se va a unir a todos. Beta 1. Beta 2. Alfa 1. Alfa 2. Media con chudita. Eso se hace de una a todos. ¿Qué nos hace? Cuando le administramos al paciente. Inotropismo positivo. Obviamente que nos aumenta la frecuencia cardíaca. Nos aumenta la fuerza de contracción. Con otopismo. Perdón. Inotropismo positivo. Con otopismo positivo. Nos aumenta la frecuencia cardíaca. Y la fuerza de contracción. Sin embargo. Nos puede ocasionar arritmias. Hay que tener cuidado con este fármaco. Nos contrae la arteria. Porque se une a la alfa 1. ¿Se acuerdan? Cuando se unía un fármaco. Al receptor alfa 1. Que hacía contracción del vaso. Arterial. Por eso nos contrae los vasos. Pero también nos puede dilatar. Las arterias de los músculos esqueléticos. Porque se une también al beta 2. O sea. Es una chanfaina. Este adrenalina. Más que nada. En el uso clínico. Se vamos a usar para un shock anafiláctico. Ya que nos aumenta el diámetro de los bronquios. Acuérdense. Cuando ocurre un shock anafiláctico. Por ejemplo. O un fármaco. El paciente era alérgico a un fármaco. Le damos equivocadamente a este fármaco al paciente. O el paciente se lo tomó sin querer. Y ocurre un shock anafiláctico. Que puede ser granito. Te puede dar santemas. No. Santemas no se dice. Granitos. Te dan puntitos rojos. Te empiezas a salir. Te empiezas a toser. Empiezas a disminuir el diámetro de tus bronquios. O sea. Se empieza a contraer. Y te empieza a faltar aire. Esa es la acción arperza. O el shock anafiláctico. Que tienen algunos pacientes. Para disminuir este efecto. Lo que vamos a dar es. ¿Cómo se le llama? Este fármaco. La adrenalina. Lo administramos de forma intramuscular. Para dilatar los bronquios. Y así que el paciente pueda otra vez respirar. No. Y aparte también. No puede aumentar la presión arterial. Cuando el paciente tiene hipotensión. Acuérdense. De la ecuación de la presión arterial. Siempre, siempre, siempre. Tienen que acordarse de esto. Vamos a ir repasando poco a poco. Ya que. El sistema simpático. Tiene mucho que ver con la elevación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque nos aumenta la fuerza cardíaca. La presión arterial. Ay Dios. Qué horrible. La presión arterial. Acuérdense. Tiene una ecuación. Es presión arterial. Igual a gasto cardíaco. Por. Resistencia. Vascular. Periférica. Uy. Está horrible. Pero bueno. Se entiende. Espero que se entienda. No. El gasto cardíaco. Nos. Referimos. A la fuerza de contracción. Que tiene el corazón. Y a la frecuencia cardíaca. O sea. El gasto del corazón. Y la resistencia vascular periférica. Es toda la resistencia. Que nos puede dar las arterias. Los vasos sanguíneos. La resistencia. A pasar la sangre. Esta es la resistencia vascular periférica. Ok. El gasto cardíaco. Obviamente. Que va a aumentar. Si es que hay inotropismo positivo. O sea. Fuerza de contracción mayor. Y con otro mismo positivo. Frecuencia cardíaca mayor. ¿No? Aumenta el gasto cardíaco. Y resistencia vascular periférica. Puede aumentar. Cuando el diámetro del vaso. Del vaso sanguíneo. Se disminuye. O sea. Cuando el fármaco. Se une al alfa dos. Al alfa uno. Perdón. Al alfa uno. Ok. Cuando aumenta estos dos. Multiplicándolo. Aumenta la presión arterial. Por eso. Este fármaco. Nos puede aumentar. La presión arterial. Lo pueden verificar en su laboratorio. Cuando vayan. Hagan simulaciones. Con el programa de simulación. Me imagino que lo van a hacer. En sus tareas. Ahora. La noradrenalina. Esta no se va a unir. A la beta dos. Acuérdense. Van a tener. O sea. Puede que se una. Pero hace mínimo efecto. O sea. Casi nada de efecto. Así que. En la teoría. Nos dice que. Casi no se une. Va a unirse a la alfa uno. A la alfa dos. Más específicamente. Y al beta uno. También. Ok. En este caso. Nos va a hacer vasopresión. Y que ocurre. Cuando nos hace vasopresión. No. Acuérdense. Aumenta la resistencia vascular periférica. Y nos aumenta la presión arterial. Ok. En este caso. También va a tener un efecto de inotropismo positivo. Porque va a activarse. El receptor beta uno. Que nos ocasiona. Este fármaco. Nos puede ocasionar bradicardia refleja. Ok. Ahorita vamos a explicar. Lo que significa. Que es la. Bradicardia refleja. En esta diapositiva. Vamos a ver. Este va a ser. El control. De la presión arterial. Que tiene nuestro sistema. Nuestro organismo. Nuestra fisiología. El sistema. La presión arterial. Se puede controlar. Por dos formas. Uno. Es el sistema nervioso. Que es el sistema más rápido. Más. En segundos. ¿No? Se puede controlar. Y el otro. Es el sistema hormonal. Que también es rápido. Pero es menos. Que el sistema nervioso. Ok. Para esto. Vamos a tener. Varorreceptores. En estos sitios. En el seno carotidio. ¿No? O sea. En la bifurcación. De la carotida. De la. De la arteria carotida. Y en el arco. Con el callado de la aorta. Vamos a tener. Varorreceptores. Que captan. A. Que captan. El cambio. De la presión arterial. Este farmacón. No radianalina. Lo que va a hacer. Es aumentar. Mucho. La frecuencia. Cardiaca. La fuerza. De contracción. Va a aumentar. Mucho. El gasto. Cardiaco. Y por lo tanto. Va a aumentar. Bruscamente. La presión arterial. Y estos varorreceptores. Van a captar. Esta información. Los va a llevar. A. Los centros. Que. Controlan. La presión arterial. Estos van a llevar. A señales. Al. Nervio. Vago. Y el nervio. Vago. Va a activar. Va a disminuir. La frecuencia. Cardiaca. Del corazón. Para que disminuya. La presión arterial. Ok. Disminuye. La frecuencia. Cardiaca. Y es por eso. Que ocurre. Una bradicardia. Refleja. No bradicardia. Es cuando disminuye. La frecuencia. Cardiaca. Ok. Seguimos. Con la isoprenalina. Vamos a cambiar a puntero. La isoprenalina. Se une al beta 1. Beta 2. Y va a ser inotropismo positivo. Pero con inotropismo positivo. Va a ser vasodilatación. En este caso. Porque se une solo al beta 2. Ya. Es mucho menos selectivo. Al alfa 1. Al al alfa 2. Y es por eso. Que el alfa 1. Hacía vasoconstricción. No vasopresión. En este caso. Va a ser vasodilatación. Más que nada. Por eso. La isoprenalina. En el laboratorio. Van a ver. Que disminuye. La presión arterial media. Ok. Porque en este caso. Ya no va a ser esto. En este caso. Va a disminuir. Borrador. Borramos un segundito. La isoprenalina. Lo que va a hacer. Es disminuir. La resistencia vascular periférica. ¿Comprenden esto? ¿Sí? La resistencia vascular periférica. Se disminuye. Porque va a ser vasodilatación. Va a aumentar. El diámetro. Del vaso sanguíneo. Y va a ver. Menos resistencia. Al paso de la sangre. Y cuando hay disminución. De la resistencia vascular periférica. Aunque haya un aumento. ¿No? De cronoterminio positivo. Del gasto cardíaco. La presión arterial. Al final. Va a disminuir. En el caso. De la isoprenalina. Ok. Ok. Va a disminuir. Y es por eso que acá nos dice. ¿No? Que la presión arterial media. Disminuye. Como uso clínico. Le podemos dar a pacientes. Con bradicardia. O con bloqueo auriculoventricular. Ok. Porque nos hace cronoterminio positivo. Ok. La dopamina. En este caso. Va a hacer efecto. En el receptor beta 1. Nos va a aumentar. La fuerza de contracción. Del corazón. Pero también tiene otros receptores. Que es el receptor de dopamina tipo 1. Que está en el riñón. ¿No? En este caso. Cuando se une a estos receptores. Va a aumentar el flujo renal. Va a aumentar. La filtración glomerular. Y por lo tanto. Va a secretar mayor sodio. Ok. En este caso. Va a tener un efecto diurético. Cuando se une a estos receptores. La dopamina. Efecto diurético. Ya. Siguiente. Los fármacos selectivos. Del sistema simpático. Acá también. Empiezan a. Ya acá. Más o menos. En full memoria. Por los nombres. Penilefrina. Metoxamina. Ya les mencioné. En el otro cuadrito. Va a unirse al alfa 1. ¿No? Penilefrina. Acuérdense. Se une al alfa 1. Solo acuérdense de eso. Y se van a acordar. De su función. Nos hace vasoconstricción. Cuando se activa el alfa 1. El uso clínico. Va a ser para aumentar. La presión arterial. De los pacientes que tienen hipotensión. Por ejemplo. Nos va a servir como descongestionante. O midriáctrico. ¿No? En el caso de. A ver. Alfa 2. En este caso. Va a ser la cronidina. La guanetidina. Estas se van a unir al alfa 2. Y nos baja la presión arterial. En este caso. Va a ser un efecto contrario. Del sistema simpático. Pero como se une a un receptor alfa 2. Que es un receptor agroenérgico. Va a ser un simpático mimético. ¿Ok? Nos disminuye la presión arterial. Porque ya hemos dicho. Que disminuye la noradrenalina. Disponible para el organismo. Y disminuye el efecto simpático. En este caso. Lo vamos a poder usar. Es muy bueno. Para usar. En tratamiento. A los pacientes. Con hipertensión arterial. ¿Ok? La cronidina. Efectos adversos. Tristemente. Nos puede ocasionar. Serostomia. Serostomía. Que es. Abundante secreción de saliva. Sueño. No perdón. Se queda. Se queda en la boca. De la serostomía. Sueño. Y hipotensión ortostática. ¿No? Que es la hipotensión baja depresión. Cuando nos paramos. Los agonistas. Beta 1. Los que hacen acción. En el receptor beta 1. No son la denopamina. O la dobutamina. ¿No? Más. Representante. En este caso. Base. Inotropiema positivo. Sin aumentar. La frecuencia cardíaca. No nos aumenta. La frecuencia cardíaca. Suecio clínico. Base. Para tratamiento. De insuficiencia cardíaca. Congestiva. Insuficiencia cardíaca. Crónica. Descompensación cardíaca. Después de cirugía. O sea. Todos los pacientes. Que pueden tener débil. Su corazón. Para aumentar. La fuerza de contracción. Que pueda tener el corazón. Y así pueda bombear correctamente. Y darnos suministro de sangre. A todo nuestro cuerpo. ¿No? Que es necesario. Ok. Siguiente. Esto también es muy importante. De estos fármacos. Lo vamos a repetir. Así. Igualito. Igualito. Lo vamos a ver. En los finales. Así que se van aprendiendo. Los agonistas beta 2. Acuérdense. Son muy usados. Para los pacientes. Asmáticos. Los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva. Crónica. ¿No? Los pacientes con EPOC. ¿Por qué? Porque nos dilatan los bronquios. Acuérdense. Cuando se une al beta 2. Dilatan los bronquios. Acá tenemos el terbutamol. Y salbutamol. Ok. Estos fármacos. Nos dilatan los bronquios. Y es por eso que los pacientes. Los pacientes que tienen enfermedad de la vía respiratoria. Se le contrae los bronquios y disminuye la capacidad del paciente para respirar más oxígeno. Y para disminuir este efecto vamos a dilatar los bronquios con estos beta 2 agonistas. Ok. Aparte tenemos a la ritoldrina que no hace efecto. No es muy específico para los receptores que están en el músculo liso de los bronquios. Pero sí hace efecto en el músculo liso del útero. Ok. Es el único que se va a usar para el útero dentro de la agonista beta 2. Ritoldrina es relaja los músculos del útero. Ok. Y para qué se va a usar en el uso clínico. Evita el embarazo prematuro. O sea, evita que el útero se contraiga y el bebé salga. Ok. Ritoldrina. Y los demás lo vamos a usar como broncodilatadores para tratamiento de asma bronquia. Puede ser tratamiento de enfermedad obstetiva crónica. Etcétera. Ahora sí. Otros tipos de fármacos que exacerban. El sistema nervioso simpático. Tenemos a los liberadores. Estos son fármacos indirectos. En este caso va a hacer efecto en el sistema cardiovascular. Activa más la fuerza. La contracción cardíaca. El gasto cardíaco nos aumenta la contracción de los vasos sanguíneos. Y aumenta la presión arterial. Estos liberadores, como les dije, aumentan la cantidad de fármacos disponibles para el organismo. Y pero su forma de aumentar es liberar más fármaco del acúmulo de la vesícula. O sea, ahora en el nervio teníamos vesículas que acumulaban neurotransmisores. Noradrenalina en este caso. Pero cuando usamos demasiado estos fármacos, la noradrenalina se puede gastar. ¿Y qué ocurre? Ya no va a haber actividad del fármaco. O sea, el efecto del fármaco se puede terminar abruptamente. Y a esto le llamamos taquifilaxia. ¿Ok? Cuando se gasta ya la noradrenalina, ocurre la taquifilaxia. Que significa que ya no haga efecto del fármaco administrado. ¿Ok? Que termine abruptamente el efecto del fármaco. ¿Ok? De los liberadores. Taquifilaxia. Los liberadores pueden ocasionarnos taquifilaxia por desgaste del neurotransmisor que estaba ya acumulado en las vesículas. Estos pueden ser usados como tratamiento del asma, ¿no? Porque aumentan las acciones en el receptor beta-2. Usamos como broncodilatadores. Y también pueden tener efecto en el sistema nervioso central. En este caso, como los tenemos a los psicoestimulantes en el sistema nervioso central. Que son las anfetaminas. Si pueden que hayan escuchado este nombre. Y metanfetaminas. Que es parecido a la anfetamina. Estos dos fármacos hacen más acciones en el sistema nervioso central. Y nos aumenta el neurotransmisor que está disponible para el nervio. Nos aumenta. Nos excita más el nervio. ¿Y qué ocurre? Psicoestimulantes. Son psicoestimulantes. O sea, nos aumenta más el nervio del cerebro. Como uso clínico, ¿no? En el sistema periférico nos puede usar como un antihipotensivo. No, antihipotensivo, ¿no? Nos aumenta la presión arterial. Tratamiento para asma bronquia. Y un descongestionante. Estos son los anfetaminas. Ok. Anfetamina es liberadores. A ver. Antagonistas adrenérgicos simpaticolíticos. Los antagonistas adrenérgicos también se le pueden llamar simpaticolíticos porque hacemos acción contraria al sistema simpático, ¿no? Acá tenemos los antagonistas del receptor alfa y los antagonistas del receptor beta. Así lo vamos a dividir en este caso. Y dentro de esto vamos a tener a los no selectivos y a los selectivos. No selectivos y selectivos, ¿ok? Así lo dividimos los antagonistas del sistema adrenérgico. Vamos a ver uno por uno directamente. No va a ser muy fácil. Ya vamos a terminar con dos diapositivas. Va a ser muy fácil. Antagonistas alfa adrenérgicos son la menoxibensamín, pentodamina. Estas dos van a ser no selectivos, ¿ok? Los no selectivos. O sea que se pueden unir al alfa 1 y al alfa 2. Se pueden unir a ambos y lo bloquean las acciones de estos receptores, ¿ok? En el caso del alfa 2, su función era inhibir la secreción de neurotransmisores. Pero como inhibimos a esta acción, va a aumentar la liberación de neurotransmisores. O sea, va a ser una acción contraria a los antagonistas. Disminución del efecto vasopresor, ¿ok? Disminuye la vasopresión, la presión arterial disminuye cuando bloqueamos al alfa 1, ¿ok? La fenoxibensamín y las fentolaminadas en estas acciones. Y ocurre taquicardia refleja. Acuérdense, ¿no? El reflejo ocurre por los vasos receptores. Va a los receptores que están en el caído aórtico o en la bifurcación de la carótida, ¿no? En este caso, como va a disminuir bruscamente la presión arterial, ocurre una taquicardia refleja. O sea, empieza a moverse mucho el corazón, ¿ok? Como tratamiento lo podemos usar para pacientes con hipertensión arterial o peocromocitoma, ¿ok? Peocromocitoma es un cáncer, es una neoplasia que ocurre en la glándula supranar, en la parte medulara ocurre un tumor. Y cuando hay un tumor ahí, ¿qué ocurre? Una exacerbación de secreción de catecolamina, de la noradrenalina, de la adrenalina. O sea, el paciente va a tener demasiado esto. Y es por eso que necesitamos estos fármacos para inhibir a sus receptores y no se activen mucho estos receptores, ¿no? Sino el paciente que tiene peocromocitoma va a tener todo el tiempo la presión arterial elevada. Disminuida, perdón. No, elevada. Sí, por eso lo bloqueamos para que no se eleve la presión arterial. Siguiente. Ya, los antagonistas del alfa 1 selectivo. Luego tenemos a la prasocina como más representante de este grupo y también la tamsulocina, ¿ok? Acuérdense, son selectivos. O sea, solo se une al alfa 1 que estaban en el músculo liso, ¿ok? Están en los músculos lisos. Nos disminuye la presión arterial. En este caso, como es un selectivo, no va a haber una taquicardia. Refleja muy bien dilatación del músculo liso de las vías urinarias. Esto nos va a hacer la tamsulocina, ¿ok? La tamsulocina puede ser muy bueno para el tratamiento, para los pacientes que tienen una hiperplasia benigna de próstata. HBP es hiperplasia benigna de próstata. Acuérdense, los pacientes varones que tienen próstata mayores de 40 años pueden sufrir de esto, ¿no? La hiperplasia benigna de próstata. Y es por eso que hay este examen físico que nosotros tenemos que hacer, los intraunitos. Tenemos que hacer el tacto rectal y verificar si la próstata tiene, está bien o está mal. Si es una hiperplasia benigna de próstata o si es un cáncer de próstata, ¿no? Vamos a diferenciar con el tacto rectal. Los pacientes que tienen la próstata dilatada, la próstata grande, pueden tener trastornos de micción. O sea, pueden que no miccionen bien, puede que haya un acúmulo de la orina. Y relajando estas vías urinarias bajas, nos va a dejar orinar bien. O sea, la tamsulocina lo que hace es relajar los músculos lisos de la vía urinaria. ¿Ok? Y así poder miccionar. Tamsulocina. La prazocina va a hacer más efecto en los vasos sanguíneos y nos disminuye la presión arterial. Y por eso lo vamos a usar para tratamiento de hipertensión arterial. ¿Ok? Prazocina, hipertensión arterial, tamsulocina, hiperplasia benigna de próstata. Tenemos acá los antagonistas alfa 2 selectivo, la ionivina. La ionivina, ¿se acuerdan? Va a ser en este caso un antagonista directo de la cronitina que era un selectivo del alfa 2. Era un agonista alfa 2. En este caso la ionivina va a ser un antagonista directo. En este caso vamos a inhibir el alfa 2. O sea, vamos a aumentar la liberación de noradrenalina. ¿Ok? Efecto adverso y potención postural. Para estos fármacos. Última diapositiva, chicos. Con esto terminamos por un parte. Lo siento, todavía va a haber el tema de parasimpáticos. Los antagonistas beta-aldeanérgicos no selectivos. O sea, que se puede unir al beta 1 y al beta 2. El más representante que nunca se pueden olvidar es este propanolol. Propanolol. ¿Ok? Propanolol. O píndolol. También tenemos todos los que terminan en ol. Son los antagonistas beta. Es peligroso en pacientes con asma o con EPOC. Acuérdense de este efecto adverso. Lo preguntan bastante en el examen parcial o también en los pasitos. ¿Por qué es peligroso en los pacientes asmáticos darle propanolol? Los pacientes asmáticos que tienen hipertensión arterial, ¿no? En estos pacientes queremos bajarle la presión. Y es por eso que inhibimos el receptor beta 1. Beta 1. Porque el receptor beta 1 lo que hacía era aumentar el gasto cardíaco. Para los pacientes con hipertensión arterial o con defecto en el corazón. Queremos darle estos fármacos para que descanse el corazón, ¿no? Para que no haga tanta función. Pero también se puede unir estos fármacos al receptor beta 2. El receptor beta 2 estaba en los bronquios. Y lo que nos hacía era dilatar los bronquios. Si hacemos antagonismo, ¿no? De estos receptores lo que ocurre es vasobroncoconstricción. O sea, nos disminuye el diámetro de los bronquios. Y los pacientes asmáticos no van a tolerar esto. Se van a asfixiar más. ¿Ok? Por eso para los pacientes asmáticos con hipertensión arterial o con defecto, no le vamos a dar propanol. Nunca, 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 nunca se le va a dar propanol. ¿Ok? Pero sí, los beta 1 selectivos son muy, muy usados y muy buenos para el tratamiento para hipertensión arterial, para angina de pecho, para arritmias y prevención de ataque cardíaco. O sea, todos los defectos que puede tener el corazón cuando está desgastando demasiado. Damos beta 1 selectivo, antagonistas beta 1 selectivos para disminuir el gasto cardíaco. ¿Ok? Tenemos al metocrolol, atenorol, acebutorol. Acuérdense, tratan de acordarse todos estos nombres, ya es full memoria. Repitan, repitan, repitan y se van a acordar. ¿Ok? Antagonistas del beta 1 selectivos van a ser para las enfermedades cardíacas. Eso sería todo de mi parte. Siempre vamos a usar el, ¿cómo se llama? El Kutma, yo lo uso Kutma todo el tiempo para las clases y también mi librito de Japón. Y, eh, muchas gracias por su atención, chicos. Ahora vamos a descansar unos dos minutos, tres minutos, antes que, eh, Alessandra nos empiece a compartir sus PPTs. Si tienen preguntas, quieren que repita algo que no entendí o creen que me he equivocado, pueden decirlo ahora. Jeje. Muy bien, chicos, veo que me están preguntando por WhatsApp directamente a mi chat y es normal, o sea, eh, hace que hay gente que le da falta o le da vergüenza hablar, eh, de frente de muchas personas, decir sus dudas. Así que, normal, me pueden escribir por el chat o por el chat del Teams, como quiera. Ya, ya, Marian también había participado, que le da las catecolaminas, muy bien. Eh, Mao, la enzima Mao y la COMT, ¿no? Acuérdense de esas enzimas. Relájense, chicos, un segundo más, porque Alessandra ya compartió y ya empezamos con la clase de parasimpáticos, miméticos, líticos. Vayan, este, a traerse agua, una fruta, luego para que los mantenga despiertos. Sé que estos temas son largos, pero, este, les estamos dando la información más concisa y sea más fácil para ustedes estudiar, ¿no? Entonces, en un minuto empezamos, parece. Y no sé si tenía que ir a responder las preguntas o después. Gracias. 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 Ya chicos, vamos a empezar. Ya hablamos, bueno, el tema en general es sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces ya hablamos de la parte que es simpática, ahora vamos a hablar de lo que es todo lo parasimpático. Pero ustedes se preguntarán, ¿para qué estamos estudiando sistema nervioso autónomo? ¿Qué nos va a servir en la práctica clínica? ¿Cómo te vienen los pacientes, no? Entonces, no sé, imagínense que tu paciente estaba, no sé, podando su jardín, pero días antes habían fumigado toda esa zona. O sea, ustedes saben que esas sustancias son tóxicas, ¿no? Y actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, básicamente nosotros, para poder revertir, ¿no? Por ejemplo, un paciente que viene con visión borrosa, con los ojos, con lágrimas, que no puede hablar, no puede deglutir. Entonces, ¿cómo nosotros revertimos todos esos efectos que le ha causado el tóxico, no? Entonces, para ello nosotros tenemos que ver primero lo que es este, ¿cómo se sintetiza? ¿Cómo se almacena? ¿Cuál es el metabolismo? ¿A qué receptores se une? Entonces, vamos a hacerlo simple. Cualquier pregunta, ya saben, con toda confianza. Ya, entonces, básicamente vamos a hablar de la acetilcolina, que es el neurotransmisor importante en lo que es el sistema nervioso parasimpático. Y los fármacos, ¿no? Unos que tienen acción directa, ya vamos a ver por qué, y otros que tienen acción indirecta, ¿no? ¿Por qué directa? ¿Por qué en qué se diferencia? Y finalmente, los antimuscarínicos, que son los que iban a bloquear al sistema parasimpático. O sea, si tu sistema parasimpático hace una función X, el antimuscarínicos va a inhibir esa función, ¿no? Entonces, un recordadero de lo que habló Tania, ¿no? Que, bueno, el sistema nervioso parasimpático tiene las fibras piglionares más largas, su neurotransmisor es lo que es la acetilcolina y su receptor son los receptores nicotínicos o muscarínicos, ¿no? Ahora, frente a las funciones que tenemos que recordar que son muy importantes y, según a ello, se estudian los fármacos, ¿no? Van a haber fármacos que te van a dilatar, bueno, que te van a contraer las pupilas como el sistema nervioso parasimpático, van a ver que te estimulen la salivación, van a ver que te causan broncoconstricción. Entonces, estos fármacos simpáticos, miméticos, miméticos quiere decir que se parecen a las funciones que realiza el sistema parasimpático. Buscan eso, ¿no? Su objetivo es hacer las mismas funciones que el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Ya, eso es lo importante, ya Tania les dio la intro. Ahora, vamos a hablar de nuestro neurotransmisor que les decía que es el más importante, que es la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina tiene todo su recorrido, ¿no? Desde la neurona presináptica a la posináptica, cómo se forma, quiénes lo forman, ya. Y la imagen que nos va a resumir todo eso es esta. Y vamos a ver cómo se forma la acetilcolina. Primero, ustedes van a ver que tenemos aquí a la acetilcoenzima A, que se va a sumar con la colina, pero ustedes saben que no se pueden, necesitan algo para que se junten. Entonces, en ello va a interactuar lo que es la colina acetiltransferasa o también denominada la colina acetilasa. Entonces, con ayuda de esta enzima va a juntar lo que es la acetilcoenzima A y la colina. ¿Ya? ¿Qué sucede con ello? Cuando ya se forma, ya hay esta suma, se forma lo que es en sí la acetilcolina de nuestro neurotransmisor, ¿no? Ahora, esta acetilcolina se tiene que almacenar en vesículas dentro de la neurona presináptica, ¿no? Todo esto es la neurona. ¿Y para qué se almacena? No es como un almacén y poco a poco va a ir soltando, para que nunca se quede sin nada. Ya. Se deposita en lo que son las vesículas, la acetilcolina, aquí vemos la acetilcolina. Y ahora, estas acetilcolinas se tienen que liberar, ¿no? Se pueden quedar ahí porque tienen que ir a cumplir lo que es su función, ¿no? Entonces, por medio de exocitosis salen hacia el espacio sináptico. Aquí está la acetilcolina y volando. Pero no se puede quedar en el aire, ¿no? Tiene que ir hacia un receptor. Y el receptor, en esta imagen, les presenta el receptor nicotínico. Ya vamos a hablar qué es el nicotínico, el muscarínico. Ya deben tener idea del, porque se habló en lo que es farmacodinamia. Entonces, esa acetilcolina viene, se une en lo que es el receptor nicotínico y cumple sus funciones, ¿no? O también puede ser el receptor muscarínico y ya produce sus funciones contra las pupilas, este, secreta más saliva, hay más sudoración, ya. Pero, ¿qué pasa si hay mucha acetilcolina acá? Hay mucha acetilcolina. Necesitamos, tu cuerpo inteligente tiene una enzima que, por así decirlo, separa, ¿no? Las dos partes de la acetilcolina. ¿Para qué? Para que no haya mucho, o sea, las metaboliza. Y, ¿cuál es esa enzima? La esa enzima es la acetilcolinesterasa. Ya está aquí. Vamos a, a ver, con un color, perdón, ya. Aquí está la acetilcolinesterasa. Y es la enzima, básicamente, que va a degradar la acetilcolina en dos partes. ¿En qué partes? Primero en la colina y luego en el acetato, ¿no? Aquí está la colina. Ahora, esta colina no se puede quedar en la hendidura presináptica, sino que tiene que regresar otra vez a la neurona presináptica. ¿Para qué? Para volver a ser más acetilcolina, ¿no? Entonces, por un transporte de colina, regresa. Regresa a la neurona presináptica y así es todo un círculo para sintetizar, almacenar y otra vez metabolizar lo que es la acetilcolina. Ahora, ustedes, bueno, los fármacos actúan a nivel de estas neuronas, tanto presinápticas a nivel de la acetilcolinesterasa y también actúan a nivel de los receptores, ¿no? Entonces, una de ellas que les voy a mostrar, que les voy a decir, es el besamicol. Este besamicol es un fármaco que básicamente va a impedir que la acetilcolina se almacene, no va a dejar que la acetilcolina se almacene, ¿no? Entonces, es una forma de controlar si es que tenemos mucha acetilcolina, por así decirlo. Ahora, otro fármaco es la toxina botulínica, ¿no? Esta toxina botulínica, ¿qué hace? Aquí está. La toxina botulínica va a evitar que la acetilcolina salga a salir lo que es la hendidura sináptica, ¿no? Va a evitar. Entonces, si no puede salir, no puede llegar a ser su función, ¿no? Y esta toxina botulínica básicamente la usamos para lo que es la estética, ¿no? No sé si ustedes han oído escuchar lo que es el botox, ¿no? Entonces, funciona así. Básicamente, como los receptores neonicotínicos se encuentran en la unión neuromuscular, si tú inyectas lo que es la toxina botulínica o el botox, va a haber una parálisis flácida, ¿no? Se queda ahí. Se queda ahí. Entonces, ¿por qué? Porque afecta la liberación de acetilcolina. O sea, la acetilcolina no va a poder unirse al receptor nicotínico. Al no poder unirse, no va a poder contraer el músculo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, la toxina botulínica y tetánica se usa para lo que son terapias cosméticas, como es el botox que le estaba diciendo. Y otro uso también son las armas de guerra biológica. Entonces, este es todo su síntesis. Ni metabolismo. No sé si hay alguna pregunta aquí. O continuamos. Ya saben, chicos, para los que han entendido sus reacciones, no sé, ahí y ahí. ¿Qué reacciones? Hay un like, hay aplausos, hay una carita feliz. Ya, espero que sí, chicos, todos. Ahora, importante, importante de este tema, que no se pueden olvidar. Esta diapositiva, graben. Tenemos los receptores colinérgicos. La acetilcolina, ¿a dónde tiene que ir para llegar a ser su función? Entonces, vamos a hablar de dos. Los nicotínicos, que ya más o menos lo conocen, que se unen a lo que son los canales iónicos. Entonces, ¿de acuerdo? Nicotínicos, canales iónicos. Nicotínicos, canales iónicos. Ahora, hay dos tipos de receptores nicotínicos. El uno y el dos. Fácil. Uno y dos. Los receptores nicotínicos uno, básicamente, están en lo que son las uniones neuromusculares. La unión neuromuscular. Para que el músculo, o bien, se contraiga, se ponga flácido. Y los receptores nicotínicos dos, se van a encontrar básicamente en los ganglios, en el sistema nervioso central y en la médula adrenal. Ahora, vamos a hablar más sobre estos receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos se unen a las proteínas G. Se unen a las proteínas G. Pero, ¿qué tipo de G? Ustedes saben que tenemos GI, GQ y GS. ¿No? Tenemos tres proteínas G. Primero, ¿cuántos receptores muscarínicos tenemos? Tenemos cinco. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus nombres? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Fácil. Ahora, en hemotecnia, todos los impares, todos los impares se van a unir a lo que es la proteína GQ. GQ, todos los impares, o sea, M1, M3 y M5. ¿Ya? Y todos los pares, todos los pares se van a unir a lo que es la proteína GI, o sea, G inhibitorio. ¿Y cuáles son los pares? El dos y el cuatro. ¿No? Ya, eso es lo importante. Que se acuerden. Los impares a qué receptor se unen y los pares a qué receptor se unen también. ¿Y dónde encontramos estos receptores, no? ¿Dónde encontramos estos cinco receptores? Básicamente, M1 va a estar en lo que es el sistema nervioso central, en el tejido neuronal, en el cerebro. M3 se va a encontrar en el músculo liso. ¿Ya? En el músculo liso, grabénselo en el músculo liso. M5 se encuentra también en el cerebro y tejido periférico. O sea, fácil, ¿no? El sistema nervioso central. Ahora, los pares que se unen a la proteína G inhibitoria, el M2 o el muscarínico 2 se encuentra en el corazón, en el sistema nervioso autónomo. Bueno, sistema nervioso autónomo, pero en el miocardio. Y la membrana postganglional, ¿no? Y M4, es el otro receptor muscarínico par, se va a encontrar también en el músculo liso, pero va a predominar más en lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Ya. Espero que se haya entendido. Acuérdense, este slide es importante. Ahora, ¿cuál es un mecanismo de acción de la cetilcolina? Ustedes saben que un neurotransmisor en cierto órgano hace cierta cosa y en otro órgano hace otra cosa, ¿no? Entonces, ahora acá vamos a hablar de lo que es el músculo liso, o sea, ¿qué hace la cetilcolina en el músculo liso y qué hacen las glándulas exocrinas? Primeramente, ¿se acuerdan? Ya, vamos a hablar de los receptores. Aquí tenemos la cetilcolina, ¿no? La cetilcolina va y se une al receptor muscarínico 3. ¿El 3 dónde se encontraba? ¿Alguien me dice dónde se encontraba el 3? Chicos, ¿En el músculo liso? Muy bien, Miguel. Vamos a hacer que teñete antes. En el músculo liso. Aquí también está, ¿no? En el músculo liso. Ya. Entonces, la cetilcolina que se une al receptor muscarínico 3 lo que va a hacer básicamente es activar la enzima fosfolipasa C. ¿Por qué la enzima fosfolipasa C? ¿Por qué? Porque tenemos aquí la proteína GQ. GQ. Ya, pero tenemos la proteína GQ. Esta proteína GQ se especializa y prefiere activar la fosfolipasa C. Por eso es que el muscarínico 3 activa la fosfolipasa C, ¿no? ¿Qué pasa? Al activar la fosfolipasa C, en el músculo liso o en las glándulas sexocrinas van a haber dos metabolitos. ¿Y cuáles son esos dos metabolitos? El trifosfato de inocitrol y el diacilglicerol. Y el diacilglicerol. ¿Ya? Ya, forma eso. ¿Y para qué es importante? ¿Qué nos ayuda? Lo que hacen estos metabolitos es liberar calcio. Liberar calcio. Y ustedes saben, en el músculo liso, si hay bastante calcio, ¿qué pasa? Contracción, ¿verdad? Entonces, el músculo liso y las glándulas sexocrinas con la apertura o con mayor concentración de calcio, o bien se contraen o bien secretan más, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, ¿no? Más sudor. Entonces, eso es lo que causa la cetilgolina. Ahora, en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, ustedes se acuerdan que básicamente encontrábamos al receptor un par, un receptor par. ¿Alguien se acuerda que el receptor par? M2. Muy bien. El receptor muscarínico M2. Entonces, la cetilgolina se une, aquí está, la cetilgolina se une al receptor muscarínico M2, ya, y 4. Entonces, ustedes se acuerdan que M2 se unía a una proteína G, pero inhibitoria. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a inhibir, no va a sacar todo negativo. De la misma forma, los muscarínicos activan la fosfolipasa C, pero esta vez ya no producen el diacillicerol ni el trifosfato de inocitrol, sino que básicamente van a disminuir el calcio. Inhiben, activan el canal de potasio, activan el canal de potasio, suprimen la actividad de calcio, todo lo contrario a lo que hace en el músculo liso. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos calcio. Y si hay menos calcio en el corazón, todo es menos, ¿no? Cronotropismo negativo, dromotropismo negativo, inotropismo negativo, o sea, menor frecuencia cardíaca, menor fuerza de contracción. Ya, y esa es la diferencia. Ya, de las funciones que... Ah, ok, claro. Que no vi tu segundo nombre. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cómo actúa la acetilcolina en el músculo liso y cómo actúa en lo que es el músculo cardíaco. Y cómo mediante los receptores tanto del GQ y del GI forman diferentes funciones, ¿no? Ya, ahora sí con lo que tal vez les interese más que son los fármacos. Ahora, una clave o algo así súper... que se acuerden, que siempre lo mantengan ahí, es que el sistema nervioso parasimpático es secretagogo, ¿ya? Acuérdense para sus prácticas, seminarios, el sistema nervioso parasimpático es secretagogo y ahorita vamos a explicar por qué. Tenemos fármacos de acción directa y fármacos de acción indirecta. Fármacos de acción directa, básicamente, estos fármacos van a querer parecerse a la acetilcolina, van a querer ser igualitas a la acetilcolina, ¿no? Entonces, van a ser tan similares que van a querer unirse a los receptores nicotínicos y muscarínicos. En cambio, los de acción indirecta, ustedes se acuerdan de la acetilcolinesterasa, la acetilcolinesterasa, que, por así decirlo, rompe la acetilcolina, entonces, estos fármacos de acción indirecta actúan, ¿no? en la acetilcolinesterasa. Primero, vamos a hablar de acción directa, se van a formar, para entenderlo, vamos a estudiarlo en grupos, ¿no? Y primero están los ésteres de colina, los ésteres de colina y aquí tenemos varios fármacos. Tenemos la acetilcolina que, para que sea más didáctico y lo entiendan, como actual, lo que es la metacolina, el betanicol y el carbacol, ¿ya? Ya. Ahora, la acetilcolina, como es nuestro neurotransmisor, va a preferir, obviamente, al muscarínico y al nicotínico, él no tiene preferencias. Sin embargo, la metacolina va a tener mayor preferencia de lo que es el receptor muscarínico. Según el receptor que se unan más, van a cumplir sus funciones y también van a, este, causar efectos adversos. El betanicol va a ser específicamente muscarínico, no va a querer otro receptor. Y el carbacol, ambos, pero un poco más nicotínico. Bien. Ahora, la colinesterasa, ¿se acuerdan? La acetilcolinesterasa es el que rompe, ¿no? La acetilcolina, la divide la parte en dos, la metaboliza. Entonces, esta colinesterasa, como va a pensar, oye, la metacolina se parece a la acetilcolina, este, tengo que destruirla o tengo que metabolizarla. Entonces, es, lo que va a hacer es que estos fármacos van a tener cierta, como que sensibilidad en la colinesterasa, ¿no? Ahora, acetilcolina tiene tres, tres cruces, ¿no? De una, la colinesterasa ve a la acetilcolina y bumblea, la divide. Pero, en cambio, la colinesterasa frente a la metacolina sí tiene acción, pero no tanta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la metacolina se va a quedar más tiempo en el organismo. Y si se queda más tiempo, tiene más opciones, según farmacocinética, más opciones de llegar al órgano diana y cumplir sus funciones, ¿no? Ahora, el betanicol no tiene nada de sensibilidad a la colinesterasa, quiere decir que se va a quedar mucho más tiempo que incluso que la metacolina. Y al igual el carbacol, ¿no? No tiene sensibilidad a lo que es la acetilcolinesterasa. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirven? Básicamente, la acetilcolina es inespecífica, ¿no? Siempre va a ir a los receptores nicotínicos, muscarínicos. Pero, en cambio, este, según la función y según la ubicación de los muscarínicos, encontramos o cumplen ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, la metacolina básicamente nos va a actuar en lo que es, va a causar lo que es hipotensión o bradicardia. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel del corazón. Ustedes saben que en el corazón todo es negativo en el par simpático, ¿no? Entonces, causa hipotensión, bradicardia. ¿Qué más? Es selectivo, obviamente, porque actúa a nivel del muscarínico, tiene mayor duración, causa hipotensión y radicario porque es casi igualita a lo que es la acetilcolina y va a tener en el pulmón, sí, va a tener mayor actividad porque el pulmón sí tiene bastante inervación colinérgica, ¿no? Por ejemplo, el par simpático causa broncoconstricción, entonces, sí, hay bastantes receptores ahí par simpáticos. ¿Qué más? Entonces, se usa para lo que es la hiperactividad bronquial, ¿no? En pacientes asmáticos, por ejemplo, tienes un paciente que parece que tiene asma pero no tiene los síntomas, ¿no? Está asintomático, entonces, le damos metacolina y sus bronquios se van a empezar a, van a hacer broncoconstricción, ¿no? ¿Qué pasa con un asmático que hace broncoconstricción? No, eso es peligroso, entonces, ahí nos dice si el paciente asintomático es asmático o no es asmático, ¿no? Entonces, se usa para lo que es hiperactividad bronquial, para el diagnóstico. Ya, el betanicol, como es netamente muscarínico, no tiene nada que ver con el nicotínico, y ustedes saben que el nicotínico tiene todas sus funciones, varias funciones, por ejemplo, en la unión neuromuscular, y como el betanicol no tiene nada que ver con el receptor nicotínico, ¿qué pasa? no hay efectos adversos, ¿no? No hay efectos adversos. Lo explico mejor. La metacolina va al muscarínico, le gusta el muscarínico, pero eso no quiere decir que cierto porcentaje se va a ir al nicotínico, entonces, van a haber efectos adversos, ¿no? En cambio, el betanicol no hay efectos adversos porque es muy selectivo, ¿no? Va a haber mayor efecto a lo que es, él prefiere el tracto gastrointestinal y el tracto urinario, ¿no? Aquí lo usamos para lo que es el hilo digestivo y la retención urinaria. Ahora, esto es todo neurológico, o sea, si un nervioso no quiere hacer peristaltismo en el intestino o en el tracto gastrointestinal, o sea, tus intestinos están parados, o sea, están estáticos, eso se denomina hilo, ¿ya? Entonces, para esas esas patologías que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo, para ello usamos betanicol, ¿ya? Y para la retención urinaria, para estimular los ureteres, el vejigo, pero si es obstructivo, por ejemplo, hay una piedrita ahí con el betanicol no lo vas a poder sacar, ¿no? Ya. Con el carbacol, con el carbacol, perdón chicos, con el carbacol, básicamente va a preferir lo que son los receptores nicotínicos, ¿no? Entonces, tiene funciones a lo que es la unión neuromuscular, pero también es muscarínico, entonces, a nivel muscarínico también va a preferir lo que es el tracto gastrointestinal, el tracto urinario, ¿ya? Básicamente, como no tiene sensibilidad a la colincerasa, su duración va a ser bastante, ¿no? Eso es lo importante de los ésteres de colina, acuérdense, ésteres de colina, metacolina, termina en colina, betanicol, carbacol, ya. Ahora vamos a hablar del otro grupo que siguen siendo fármacos directos, ¿no? Que se quieren parecer a la cetricolina. Y acá tenemos a los alcaloides colinomiméticos. Vamos a hablar de los alcaloides naturales, ¿no? Porque también hay sintéticos. Entonces, esto es importante porque me parece que viene en su práctica. Entonces, acá vamos a hablar de la pilocarpina, la arecolina y la muscarina, ¿ya? Pero más que todo la pilocarpina. La pilocarpina tiene preferencia por el receptor muscarínico, la arecolina más por el receptor nicotínico y la muscarina por el receptor muscarínico. Ya. Ahora, ¿qué significa terciaria, terciaria, cuaternaria? Ya. Estas son aminas, ¿ya? Aminas, este, por ejemplo, si tú tienes una amina terciaria, terciaria quiere decir que este fármaco va a ser más, este, lipofílico. Lipofílico. ¿Qué quiere decir? Tus membranas son de lípidos, tu fármaco es más lipofílico y atraviesa muy rápido, ¿no? Entonces, es más lipofílico, quiere decir que puede atravesar lo que es la barrera hematencefálica. Pero, en cambio, los fármacos de aminas cuaternarias son más hidrofílicos, ¿no? Hidrosolubles. Entonces, y además de ellos van a ser más grandes. Entonces, tu membrana de lípidos con una, un metabolito grande hidrosoluble, ¿no? va a poder pasar, ¿no? Entonces, por eso decir que las aminas cuaternarias no atraviesan lo que es la barrera hematencefálica, ¿ya? Eso es lo único. Por eso, pilocarpina atraviesa muy rápido, se distribuye muy rápido porque el fármaco es liposoluble, ¿ya? ¿y para qué lo usamos? Básicamente, para el tratamiento de la serostomía, el glaucoma y reversión del efecto midriático. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan que todos los efectos del sistema nervioso parasimpático ¿qué hacen? Hacen miosis, disminuyen la presión intraocular, aumentan lo que es el tono y la motilidad tanto a nivel gastrointestinal que les dije de los intestinos que se quedan estáticos y los empieza a mover porque se aparece la cetilcolina y de igual forma en el tracto urinario ahora hacen broncoconstricción en los pulmones hace diaforesis que es una mayor sudoración mayor hay mayor excreción de líquidos de los ojos de los bronquios y causan hipotensión ¿no? porque en el corazón todo es negativo ya ahora la pilocarpina básicamente la usamos para el tratamiento de glaucoma y eso es lo que a mí me vino en la práctica no sé si habrán cambiado pero me vino en la práctica el glaucoma y la la pilocarpina ¿no? entonces la pilocarpina como la pilocarpina es netamente receptor muscarínico no tiene nada que ver con el con el este receptor nicotínico ¿no? entonces va a ser selectivo de todos los efectos muscarínicos ahora ¿qué pasa? viene tu paciente con midriasis ¿no? viene con midriasis al hacer midriasis no este no puede ser bien ¿no? porque tú sabes que la acomodación de la pupila para que veas de lejos de cerca no ves bien el paciente con glaucoma viene con un tipo de glaucoma viene con este tipo de midriasis y no ve bien entonces ya pues es preocupante aquí está para que se acuerden que es que es midriasis entonces ¿cómo ocurre? básicamente el paciente viene con su midriasis pero de glaucoma de ángulo agudo glaucoma de ángulo agudo ¿por qué glaucoma de ángulo agudo? porque ustedes saben que en el ojo está el humor vidrio que tiene que ir absorberse y otra vez así haciendo un círculo vicioso ¿no? entonces glaucoma de ángulo agudo básicamente hay un ángulo estrecho que causa lo que es la miosis ¿no? en el ojo no causa midriasis causa midriasis en el paciente el paciente viene con midriasis no puede su humor acuoso está aumentando la presión intraocular entonces ¿tú qué haces? le das pilocarpina ¿qué hace la pilocarpina? va a hacer lo que es midriasis ¿no? es un efecto del sistema nervioso parasimpático hace midriasis y la presión ya disminuye el humor acuoso sigue su camino normal como antes entonces el paciente se alivia ¿no? acuérdense que la pilocarpina hace midriasis y lo usamos para lo que es el glaucoma agudo que básicamente el paciente viene con miosis ¿no? el paciente viene con miosis ya ¿me entendieron chicos? creo que me confundí ¿les confundí? ¿alguna pregunta? ¿lo puedes repetir por favor? ya vamos a repetir mejor ya el paciente con glaucoma agudo quiere decir que el humor acuoso no está retornando o sea no está siguiendo su camino normal entonces ¿qué pasa cuando un líquido no 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 se intercambia pero así si no se reabsorbe aumenta ¿no? aumenta y si aumenta un líquido en tu ojo aumenta la presión todo aumenta este es el y todo ¿por qué? porque el ángulo aquí es agudo glaucoma de ángulo agudo porque hay varios tipos de glaucoma glaucoma de ángulo agudo si hay mayor presión el paciente va a venir con midriasis ¿ya? el paciente viene con midriasis entonces viene la pilocarpina tú la recetas pilocarpina de uso tópico viene la pilocarpina y la pilocarpina ¿qué hace? hace miosis o sea todo lo contrario ¿no? para revertir una cosa necesitas hacer que llegue a todo lo contrario entonces este paciente con midriasis viene la espilocarpina y la pilocarpina le va a causar lo que es la miosis entonces al causar la miosis este ángulo ya se abre el humor acuoso puede continuar la presión disminuye y el paciente está mejor no se siente mejor ya puede ver ya puede ver entonces esa es básicamente la función de la pilocarpina en el glaucoma agudo ahora si creo que se entendió la pilocarpina como que por así decirlo abre el ángulo para que el humor acuoso este drene y haya este miosis se entendió ahora no se entendió ya ya espero que sí ya entonces ese es básicamente el glaucoma de ángulo agudo que viene con midriasis tú le das pilocarpina para que haga miosis y pueda ver mejor ahora cuáles son las contraindicaciones de estos alcaloides colinomiméticos básicamente en el asma pacientes con asma el paciente viene con asma y ya están sus bronquios tiene broncoconstricción tú le das un no sé un muscarínico o un fármaco colinomimético y le causas más broncoconstricción ¿no? el EPOC igual en forma o bradicardias severas le bajas más lo que es la la frecuencia cardíaca la uropatía constructiva ya le sigue constructiva obstructiva ¿por qué? porque por ejemplo por una piedrita que está ahí obstruyendo el fármaco no va a poder deshacer esa piedrita no es solo a nivel de músculo liso reacciones adversas diaforesis o sea más sudoración más salivación diarrea cólicos y mesis porque hay mayor motilidad y peristaltismo de todo lo que es el tracto gastrointestinal ya ahora vamos a hablar de los parasimpáticos de acción directa los de acción directa inhiben la acción de la colinesterasa si no hay acetilcolinesterasa no hay quien degrade la acetilcolina y si no hay quien degrade la acetilcolina hay un aumento de acetilcolina ¿no? entonces ¿qué grupo? ¿quiénes tenemos ahí? tenemos los derivados carbámicos o carbamatos que básicamente lo importante es que son inhibidores reversibles reversibles ¿qué quiere decir? que al inhibir la acetilcolinesterasa se puede otra vez revertir no se bloquea por mucho tiempo ¿qué fármacos tenemos ahí? la fisostigmina la neostigmina y la piridostigmina ¿ya? estos fármacos inhiben lo que es la acetilcolinesterasa la fisostigmina es una amina terciaria ¿qué quiere decir? que puede atravesar la barrera hematoencefálica porque es más liposoluble la neostigmina y la piridostigmina me parece que en su pasito en esto es una amina cuaternaria no atraviesa fácilmente las membranas porque es hidrosoluble y ambos o los tres fármacos tienen acción intermedia la fisostigmina básicamente como inhibe el acetilcolinesterasa lo vamos a utilizar para el laucoma de ángulo agudo ángulo cerrado es lo mismo es similar a la pilocarpina solo que este tiene una acción más intermedia más prolongada ¿ya? ahora que y es un antídoto de la sobredosis de atropina atropina es un bloqueador o sea un bloqueador del sistema parasimpático entonces si no tenemos sistema parasimpático no puede ser así ¿no? entonces le damos fisostigmina y es un antídoto en cambio la neostigmina y la piridostigmina básicamente lo usamos para el tratamiento del hilio de miastenia gravis de retención urinaria pero este es tratamiento no diagnóstico tratamiento ¿ya? ya es con los derivados carbogámicos y carbomatos que son reversibles ahora también tenemos otros fármacos de acción indirecta los cuales son los alcoholes simples y el único que vamos a encontrar aquí es el hidrofonio el hidrofonio tiene acción corta y se usa para lo que es el test de tensilo el test de tensilo es como un test para el diagnóstico de miastenia gravis ¿ya? viene ¿y qué es miastenia gravis? básicamente hay debilidad muscular porque no hay receptores nicotínicos no hay donde actúe la acetilcolina entonces si no hay receptores nicotínicos o sea inmunocomplejos destruyen los receptores nicotínicos va a haber no hay la acetilcolina no actúan no hay donde actúa entonces hay debilidad muscular y el primer signo que ustedes van a ver en un paciente con miastenia gravis es la tosis palpebral que quiere decir que el párpado se cae porque no tiene fuerza ese músculo entonces ustedes usan el test de tensilo ¿qué pasa? le dan hidrofonio al paciente y van a ver si aumenta la acetilcolina ¿cómo es? inhibe la acetilcolina esteraza inhibe la acetilcolina esteraza ¿qué pasa? hay más acetilcolina y si hay más acetilcolina el músculo por así decirlo toma fuerza ¿no? entonces el paciente recobra fuerza y todo está normal entonces miastenia gravis este por ejemplo se caracteriza por tener menor acetilcolina entonces con el hidrofonio aumentamos la acetilcolina pero también lo podemos diferenciar de la crisis colinérgica si el paciente tiene bastante acetilcolina y tú le das hidrofonio el paciente va a seguir igual con los mismos síntomas solo que va a seguir teniendo más acetilcolina ¿ya? entonces alcohol es simple es acuérdense hidrofonio para el test de tensilo que diagnostica es la palabra clave diagnostica miastenia gravis el anterior la piridostimina trata la miastenia gravis ya y finalmente los órganos fosforados que son inhibidores irreversibles ¿se acuerdan que les hablé al inicio de un paciente que estaba podando su jardín pero anteriormente habían fumigado toda esa zona son tóxicos ¿no? entonces los órganos fosforados básicamente son tóxicos que tienen una unión irreversible no dejan no sueltan fácilmente son muy liposolubles ¿no? entonces por ello sus efectos son más largos su acción es más larga tenemos varios órganos fosforados tenemos electiopato isofluorato paratio gases de guerra donde hay piecilo y rebastimino ¿ya? entonces lo importante es que se acuerden de los órganos fosforados es que son irreversibles y liposolubles con una acción muy larga dentro de todos los fármacos obviamente también los usamos en la clínica ¿no? el donepicilo la tacrina y la ribasquimina que son liposolubles igualmente lo utilizamos para el tratamiento del Alzheimer ¿no? hay una teoría que dice que el Alzheimer puede ser por la disminución del efecto de la acetilcolina entonces si nosotros inhibimos irreversiblemente la acetilcolina serasa va a haber más acetilcolina entonces puede que ayude en el tratamiento del Alzheimer ¿no? entonces usamos estos fármacos para el tratamiento del Alzheimer otros usos para el leucoma podemos utilizar el ecotiopato como insecticida tenemos al malatión al paratión y como gas nervioso tenemos al sarín entonces son tóxicos pero de todas formas algunos usamos en la clínica ya este es el síndrome colinérgico quiere decir que hay más acetilcolina mucha acetilcolina en el cuerpo y puede ser por acción de muchos órganos fosforados muchos carbomatos o mucha neostilmina ¿no? entonces o muchos plaguicidas o el vaigón que también es un fármaco reversible de acción indirecta a nivel muscarínico va a ver va a causar lo que es la miosis el paciente no va a poder ver de cerca va a causar visión borrosa va a haber aumento de las secreciones obviamente porque el sistema nervioso parasimpático que les dije que era secretagogo y a nivel nicotínico ya hay fasciculaciones y parálisis flácida ¿no? a nivel de la unión neuromuscular y el antídoto es la atropina la atropina es como un inhibidor del sistema parasimpático y si el sistema parasimpático está muy hiperreactivo la atropina y su antídoto no va a hacer todo lo contrario para que se vuelva a regular y la pralidoxina es un activador de la acetilcolinesterasa ¿qué pasa si nuestra acetilcolinesterasa está inactiva? les damos pralidoxina ¿no? entonces otra vez se pone en acción y otra vez se está dividiendo a la acetilcolina para que no haya tanto ya terminamos chicos tenemos los antimuscarínicos estos son inhibidores bloqueadores del sistema nervioso parasimpático o sea van a hacer todo lo contrario a las funciones normales o fisiológicas son antagonistas competitivos impiden los efectos de la acetilcolina tanto en el músculo liso músculo cardíaco en las glándulas exocrinas en las uniones neurofectoras de diferentes órganos ¿no? ahora algo clave de los antimuscarínicos es que van a actuar según la dosis ¿qué quiere decir? según la dosis que tú le des va a causar varios efectos y diferentes efectos primero ya les estaba mencionando lo que es la atropina ¿no? la atropina es un antimuscarínico que según las dosis inhibe al sistema nervioso parasimpático dentro de ellos tenemos por ejemplo inhibe la secreción salival porque si tu sistema nervioso parasimpático es secreta agudo la atropina contrariamente va a inhibir la secreción salival la secreción bronquial la secreción sudorípara le damos más dosis al paciente ya el paciente empieza a tener midriasis inhibe la acomodación le damos más dosis ya no es negativo aquí en el corazón sino aquí todo es positivo le da taquicardia en los pulmones ya no bronco ya no tiene broncoconstricción sino que hay broncodilatación también inhibe lo que es el tono y la motilidad gastrointestinal no como que impulsa al sistema gastrointestinal básicamente trata de parecerse a un sistema nervioso simpático ¿no? también inhibe el tono y la motilidad del sistema genitodinario y finalmente las secreciones gástricas ya ese es el tope de la tropina ¿qué causa? ¿qué nos causa en los órganos? bradicardia taquicardia cronotropismo y romotropismo positivo en el corazón la tropina actúa todo positivo ¿ya? esto es según las dosis a bajas dosis causa bradicardia a altas dosis causa taquicardia entonces la tropina según dosis actúa en los pulmones inhibe la secreción de la nariz boca faringe todas las secreciones y antagoniza el broncoespasmo previene el agringoespasmo en el estómago como inhibe todas las secreciones también inhibe la secreción celibal la secreción del mismo estómago como inhibe el tono o el peristaltismo en el estómago no hay tono ni opción ni frecuencia ni peristaltismo es como si el estómago no estuviera funcionando todo lo que estuviera quieto quisiera tenerlo quieto en las el sistema geniturinario básicamente dilata la pelvis los ureteres la vejiga atraviesa la barrera hematoencefálica disminuye la variedad de los latidos aquí en el feto y básicamente lo más importante es que inhibe la actividad de las glándulas sudoríparas si tu paciente consumía simpaticomiméticos le daba diaforesis sudaba mucho pero si tu paciente consumía atropina el paciente se seca por así decirlo no tiene como sudar por así decirlo porque sus glándulas están inhibidas entonces ¿qué pasa cuando uno no suda? la temperatura interna aumenta entonces hay una patología que se llama lo que es fiebre atropínica y la atropina pertenece a lo que son los alcaloides naturales también vamos a hablar de la escopolamina tenemos otros fármacos derivados sintéticos y semisintéticos ya otros usos otros usos de de la atropina que ya lo pueden leer es lo mismo que les mencioné es lo que más explicado en este cuadro ya finalmente la escopolamina es una amina terciaria si es terciaria quiere decir que puede atravesar la barrera hemencefálica puede producir efectos a nivel del sistema nervioso central entonces lo que hace la escopolamina básicamente deprime el sistema nervioso central ¿cómo lo deprime? el paciente va a tener somnolencia va a tener amnesia de tipo anterógrada va a tener fatiga sus ojos van a estar midriáticos va a haber reducción de la saliva entonces esos son los efectos que causa la escopolamina finalmente tenemos los alcaloides semisintéticos y sintéticos acá tenemos al lipratropio oxitropio diotropio que broncodilatan todo lo contrario al sistema nervioso parasimpático broncodilatan tachicardia positivo en el corazón e inhiben la secreción celibal el ciclopentolato y la tropicamida se usa para lo que es la midriasis de menor duración para la midriasis pero en referencia a la tropina esta tropicamida tiene menor duración la pirensepida y la telencepida es selectiva del receptor M1 frente a M2 y también en el receptor muscarínico 3 a nivel del sistema gastrointestinal ya bien pidan no se habla mucho de esto es para que conozcan los tipos de antimoscarínico alcaloides semisintéticos alcaloides sintéticos y los alcaloides naturales ya a ver qué más y finalmente qué pasa si tu sistema nervioso parasimpático no funciona se conoce como el síndrome anticolinérgico aquí no va a haber sequedad de boca por qué porque no puedes producir saliva porque están bloqueando tus glándulas hay visión borrosa porque los antimoscarínicos causan midriasis hay fotofobia hay intolerancia al calor por qué porque si no inhibe las glándulas sudoríparas aumentas temperatura en el interior entonces hay más calor y con el ambiente no toleras el calor hay retención urinaria menos sudoración obviamente constipación y tachicardia porque en el corazón es positivo y una anemotecnia que se les da igual en la clase es que el síndrome anticolinérgico se le conoce como bueno se le dice que es ciego como un murciélago no tiene midriasis no ve es seco como tronco o sea no hay secreciones no hay glándulas sudoríparas salivales activas ardiente como brasa porque aumenta su temperatura y roja como romolecha entonces un paciente que tiene bastante temperatura se pone rojo entonces ese es el síndrome anticolinérgico porque hay un como que un exceso de atropina de escopolamida que por así decirlo bloquean tu sistema nervioso parasimpático bien chicos eso es todo no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran que repita si no tania les va a pasar el pasito que quale que quale